En el barrio Granja de Funes, ¿qué fue lo que sucedió? Una casa que en principio había sido alquilada y que de un día para otro se transformó en una mega fiesta que comenzó el viernes y la idea era que terminara el día domingo. Con todo lo que esto significa, vieron estas fiestas que se arman por WhatsApp y que terminan siendo multitudinarias y un absoluto descontrol porque nadie sabe de qué se trata, se vende alcohol, mucha gente, muchos chicos y se montan y se desmontan prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Los vecinos ante esta fiesta que continuaba, que no terminaba más y por eso le dieron el llamar la fiesta sin fin es que hicieron las denuncias correspondientes y llegaron los organismos de control pero dicen que muchos burlaban hasta la presencia policial porque cada vez que se iba uno de los móviles de la policía, nuevamente continuaba la fiesta. Hay tres personas detenidas por resistencia a la autoridad y fueron multados los dueños de esa vivienda. Acá comenzó el desalojo, estamos los vecinos, policía municipal, está la vecina, calle Cortada, esto es un barrio, barrio Granja de Funes, calle Francisco de Alea, faja de clausura. Que no ocurra más. El relato en primera persona, realizado por un vecino, refleja como en Granja de Funes padecían las fiestas electrónicas, que con el título de la fiesta interminable se organizaban en un hostel. Comenzó el viernes, pretendía terminar el domingo en pleno barrio residencial hasta que llegó la municipalidad y la policía por las denuncias de los afectados. Aquí vemos como la policía está cacheando a uno de las fiestas. Policía municipal, policía administrativa. Ahí está la vecina. Y esto, señores, es una fiesta electrónica clandestina en un barrio tranquilo de la ciudad de Córdoba. Comenzó el viernes a la noche, con mi señora salimos a festejar el día de los enamorados, vimos que había movimientos extraños en esta casa, que suele estar vacía, no nos pareció nada extraño porque puede haber sido una fiesta como cualquier otra. Después, al volver a la madrugada, seguí a la fiesta, obviamente. El sábado nos quedamos, nosotros vivimos cerca, en la misma cuadra, y el sábado continuó. Comenzamos todos los vecinos por WhatsApp a reunirnos, ¿sí? Teníamos varios grupos de WhatsApp, los vinculamos, hicimos las denuncias correspondientes ante la policía, vinieron, bajaban la música, muchos de los asistentes eran abogados, entonces, mediante la ardida y el abogado, empezaron a bajar la música por horas, y a la media hora, 40 minutos, 50 minutos, dependiendo de cuándo se iba el móvil, comenzaban a subirla, eso fue durante todo el día sábado, ya en la madrugada del sábado hacia el domingo, subieron aún más el volumen, y el pico de la fiesta llegó al mediodía del domingo, cuando todos los vecinos empezamos a salir, realizamos firmaciones que las hemos aportado a ambos canales, son dos firmaciones de todos los vecinos, tanto de esta cuadra como de las cuadras colindantes, de las otras y las demás. Y bueno, vino el primero a personarse, fue un oficial de la policía municipal, que estacionó su vehículo en la esquina, porque toda esta cuadra estaba llena de vehículos mal estacionados, comenzó a labrar actas de mal estacionamiento, yo al divisar eso, le dije que se estaba arriesgando, porque había muy mucha gente, así que a Isiri llamamos, no menos de 15 llamadas deben haber entrado al 101, y vinieron 5 móviles policiales, cerraron las calles, la calle de ambos lados, vino la policía municipal. ¿A todo esto la fiesta todavía continuaba? Sí, sí, a todo esto la fiesta continuaba, pero ya cuando vino la policía administrativa, la policía de seguridad provincial, bajaron la música, y la gente dejó de entrar, porque lo paramos justo en el pico máximo cuando estaban ingresando las personas, que no había 50, había más personas, o sea, estaba toda la cuadra llena de autos, y todas las cuadras además de todas las otras casas también llenas de autos. ¿Cuántas veces vino la policía? El sábado vino unas tres veces, y el domingo, ya cuando hablábamos nosotros, vino, se quedó desde el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, fácil. Al terminar la fiesta, ¿cuántas fueron las personas detenidas, si usted lo sabe? Y por lo que hemos visto, que nos hemos quedado todos los vecinos viendo, fueron dos personas detenidas, porque había dos vehículos de alta gama, justo frenados al frente de esta casa, que le alquilaron al dueño, que no conozco, y uno de las personas, un chico joven, que según él, a la policía le dijo que estaban festejando su cumpleaños, logró llevarse un Mercedes Benz clase A, conducido por otra persona, mediante el árbitro de que el otro conductor era autorizado mediante cédula azul, porque él no podía manejar, de acuerdo a la litosis alcohólica que tenía. ¿Alguna vez los vecinos de este lugar vivieron una cosa semejante? No, nunca, nunca una fiesta tan enorme que dure tres días, es algo nunca visto, y algo nunca visto la cantidad de halcón que ingresaban a las casas, los vecinos impactados, el vecino del frente de una persona mayor, casi tuvo un pico de estrés, lo medicaron, así que nosotros estamos horrorizados, es algo que no había pasado nunca.